El personal de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal aseguró dos contenedores de plástico con más de 15 kilos de marihuana dentro de una empresa de mensajería ubicada en las inmediaciones de la colonia Zona Industrial de Cancún. Con apoyo de caninos, revisaron cada uno de los paquetes que se resguardaba en el lugar. Cuando uno de los binomios realizó un cambio de conducta al estar frente a dos contenedores de plástico, motivo por el cual la Policía Federal los separó para revisar su contenido. Dentro de esto se localizaron dos bolsas de plástico que contenían la marihuana, las cuales sumaron 15 kilos 200 gramos que provenían del estado de Jalisco, las cuales fueron aseguradas por personal de la División de Fuerzas Federales y las presentaron ante la Agencia del Ministerio Público a fin de continuar con las dirigencias pertinentes.